Buenas tardes, nos encontramos aquí en el estadio Luis Aparicio del Grande con el jugador de los brazos de Margarita, Breivik Valera, quien viene aquí con su equipo a visitar las instalaciones de cara a buscar su paso a la clasificación. No sé, de verdad, gracias por la oportunidad y bueno, aquí estamos echándole ganas y para conseguir la victoria. Breivik, tú estás bateando casi 300 en este momento de la campaña, has tenido un pequeño descenso, porque antes estabas sobre el potro de los 300, ¿ha habido algún cambio en tu rutina que ha supuesto este comportamiento en los últimos juegos? Mira, no, la verdad me he sentido igual de bien desde un principio, como todo, yo olé así, días buenos, días malos, pero nada, me he sentido bastante bien, juegos pasados he dado muchos batazos de frente, pero la verdad no he cambiado nada, sigo con la misma mentalidad y con esa mentalidad pienso que voy a seguir dando lo mejor de mí. Los brazos en este momento están bien situados en los puestos de clasificación y pareciera que van a jugar en enero. ¿Cómo está el ambiente en el club de los brazos de cara a esta parte tan importante de la ronda eliminatoria y, por qué no, de la clasificación al Ron Robbins? Mira, de un principio, de un principio hemos estado bastante positivos desde el día uno, en las prácticas, confiamos en cada uno de nosotros, sabemos que tenemos un buen equipo y, nada, mientras nos mantengamos positivos, yo sé que las cosas van a salir de la mejor manera en el terreno. Hubo un momento de la temporada en que fuiste águila por unas horas, por el tema del dragón o no protegido, en el cual las águilas del Zulia te tomaron a ti como primer esfuerzo. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento en el cual, en el papel, formabas parte de las águilas del Zulia? Mira, como lo di en otras entrevistas, también me hicieron la misma pregunta. Yo soy un jugador profesional, independientemente de donde juegue, donde esté, voy a ser el mismo Brevis Valera. En ese momento quizás me tomó de sorpresa, pero no, mira, traté de tomarlo de la mejor manera. Son, como quien dice, errores que pasan, pero, pero nada, traté de tomar las cosas de la mejor manera posible y, y que bueno, que dejé todo en manos de ellos, que pasara lo que, lo que, lo que, lo que pasara. Si me quedaba con el equipo iba a ser el mismo, si venía a pagar con el Zulia iba a ser el mismo trabajo, no, nada, nada iba a cambiar. Digo, que toda tu carrera en Venezuela la has pasado con el equipo de los bravos en Margarita, pero hubiese sido un cambio, ¿no? Interesante en tu carrera pasar a otra organización, ¿no? Como te dije, sí me tomó algo de sorpresa, ¿verdad? No, 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 no lo, no lo venía, no lo venía a llegar, pero, mira nada, este, bueno, simplemente les dije, bueno, la verdad, no, yo no controlo eso. Este, traten de, de, de hacer lo mejor que, que puedan, independientemente donde, de, de, de los resultados, voy a seguir y siendo el mismo Brevis Valera de un principio. Tuviste experiencia de cuatro temporadas en las grandes ligas, ¿cuál es tu principal recuerdo, a ver, de tu pasantía por las mayores? De verdad, este, todo, de verdad, tuve el privilegio de jugar con, con un equipo de élite, ¿verdad? Una experiencia bastante, bastante bonita, de verdad, me, mi intención es mantenerme sano y volví allá, si, si Dios lo permite, este, pero, mira, la verdad, es una experiencia bastante bonita que, se las deseo cualquiera, de verdad. Este, eh, ¿tienes algún, eh, contrato ya firmado, de dónde vas a jugar el próximo verano, en 2024? Sí, mira, hace dos, tres semanas atrás firmé un contrato en México con los Toros de Tijuana y, bueno, hasta el momento, eso es lo que tengo hasta ahora. Tijuana está cerquita de San Diego, nada más está a nivel de un pase frontera, ¿no? Sí, de verdad, bueno, nunca he jugado allá, va a ser mi primera experiencia, pero, como te dije, siempre al 100% y dar lo mejor de mí. El 8 de enero cumples año, ¿cuál es el deseo que quisieras que se te cumpliera ese día de cumpleaños? De verdad, que más, que más deseo que estar vivo y tener vida y salud, eso es lo que siempre he deseado y siempre le pediré a, 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 a Dios, tener vida y salud para seguir dando lo mejor de mí en el Big World. Un mensaje que quieres darle a la fanaticada de los bravos, Margarita, que hasta el momento es el único equipo del Big World Profesional venezolano que no tiene un título. ¿Será esta la oportunidad de los bravos? De verdad, siempre les deseo, este, lo mejor a la fanaticada. Sé que es bastante difícil no estar en el, en el terreno de uno, pero sé que ellos en las redes sociales, en la televisión nos están apoyando y son parte fundamental de nosotros y, mire, desde, desde un principio, este, hemos confiado en nosotros y la esa fanaticada que está al 100 confía en nosotros independientemente de lo que pase, pero esta, esta temporada venimos con muchas cosas y creo que, que sí, sí este es el año. Bueno, éxito, que te vaya muy bien.